Arrancó la Semana de la Moda de Milán más atípica. Este martes, algunas de las principales firmas de la moda italiana presentaron sus propuestas para la temporada primavera-verano con una reivindicación del concepto del desfile. La primera jornada de la Semana de la Moda, que se celebró de forma digital por la pandemia del coronavirus, ha contado con una vuelta a los clásicos de Prada. En lugar de un único desfile, la Casa Milanesa presentó el espectáculo que nunca ocurrió, cinco cortos dirigidos por diferentes artistas en los que predominó el blanco y el negro, un minimalismo representativo de la firma, aunque aderezado con ciertos toques vanguardistas. Cada uno de los artistas interpretó el concepto de desfile y lo transformó en sus piezas, algunas una mera combinación de fotografías y otras en los que los modelos presentaban en elaborada coreografía una colección de tonos apagados y líneas rectas. En total son 37 las firmas que desfilarán en la Semana de la Moda Digital, que terminará el próximo viernes 17, aunque entre vídeos y presentaciones Milán acogerá de manera virtual a más de 400 marcas.